Uno de los primeros golpes que reciben los niños cuando estudian matemáticas es el de las restas conllevadas. Por favor, fulanito, ilumínanos con algún procedimiento que elimine el problema siempre y que sea lógico. ¡Vámonos! Siempre hay una cantidad que puede ser sumada al minuendo y al sustraendo y eliminar el problema. Mira, en nuestro caso tenemos esta resta, podemos añadir tres al minuendo y al sustraendo. Y esto se nos convierte en esta otra resta sin problemas. Mira qué fácil. 37. ¡Toma! ¿Ya está?